Porque es un personaje tan entrañablemente querido, nos ha dado tanto a los argentinos. En Santa Fe se lo quiere mucho porque además tuvo amigos muy importantes acá, estoy pensando en Jorge Ricci. Pienso en el Turco Laliz, con el que trabajó hace poco tiempo en un libro de él, y pienso en el negro Pérez. Luis Brandoni es un actor extraordinario, es un tipo comprometido con la realidad y es un tipo muy querido en Santa Fe. Don Luis, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bastante bien, dentro de lo posible, bastante bien. Es jodido hacerle una nota como dirigente político porque yo sé que usted quiere hablar de eso, pero a nosotros nos sale el cholulo y el admirador. Complicado. Está muy bien. No, le iba a decir antes de empezar a hablar de lo que acordamos, es que Parque Lesama, es muy loco lo de Parque Lesama, ¿no? Por a mí me produjo una gran conmoción. Pero, digo, ¿usted imaginaba con tantos años de actuación tener un éxito que va a quedar en la historia como esa obra con Eduardo Blanco? No sé, no, bueno, uno cuando acomete una empresa teatral, como en este caso, siempre aspira a tener un éxito, pero una cosa así no es normal, sería una anormalidad imaginar que uno va a hacer más de mil funciones de una obra. Y en otro país también, como fue el caso de España, ¿no? Pero, bueno, no, es una cosa muy poco frecuente. A mí me pasó, me va a pasar, me va a pasar una sola vez en mi vida. Así que ya no tengo más tiempo para otra aventura como esta. Así que estoy muy contento, muy satisfecho, porque es un espectáculo lindo, es un espectáculo que le gusta mucho a la gente. La gente lo agradece mucho y, bueno, esas son las cosas que a uno lo hacen subir al escenario cada noche como si fuera la primera en cuanto a la responsabilidad de hacerlo lo mejor que uno puede cada función. Luis, ¿cómo hace para tener energía, además, para proponerse para ser legislador parlamentario del Mercosur? Bueno, en primer lugar tengo que decir que ser legislador del Mercosur no es una tarea tan exigente como es ser diputado de la nación. Diputado de la nación te come la vida entera, ¿no? En este caso las reuniones son una vez al mes en una ciudad muy cercana como es Montevideo, de manera que no vamos a viajar mucho y vamos a tener responsabilidades, por supuesto, en el sentido de tomar algunas medidas que no son decisivas porque son sugerencias siempre las que puede plantear el Mercosur. Y es un, de todos modos, en mi caso personal, es un orgullo poder ser parlamentario del Mercosur, por supuesto, porque además me tocó como diputado de la nación, como asesor del presidente Alfonsín en materia de cultura, me tocó ver el nacimiento del Mercosur, ¿no? Con Sarney como presidente de Brasil, así que tengo un recuerdo muy grato de ese comienzo. Así que vamos a ver si podemos reavivar la tarea del Mercosur, que yo creo que tiene mucho trabajo por delante. De todas maneras, no deja de ser un lugar donde lo que usted hace es dejar de manifiesto su decisión de acompañar a Patricia Burrich. ¿Cómo? Sí. Digo, básicamente, yo sé que no es simbólico, pero de algún modo es poner su cuerpo, su cara, al lado de Patricia Burrich. ¿Por qué ella? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué la elige a ella? Digamos, usted ha sido un hombre... Sí, me eligieron ellos a mí. Está bien, sí. Me eligieron ellos a mí, de modo que es un gusto, de todo modo formamos parte de la misma asociación, la sociedad y la misma expectativa que tenemos con más de cuatro partidos. Entonces, digamos, no estoy con un adversario, para el contrario, ¿no? Me parece que es así esto. Y además quiero aclarar una cosa. Mirá, la primera vez que me hablan de este tema, entonces lo voy a aprovechar para transmitirlo. ¿Qué nervio toqué? No, porque alguien, alguien, rápidamente, rápidamente alguien, hace ya unos días, unos cuantos días, dijo, bueno, es un rebusque económico, ¿no? Se van a ganar unos mangos de los tipos. Y quiero decir que nosotros no cobramos nada. ¿Ah, no? No, los parlamentarios no. Lo que cobramos es, digamos, si nos pagan los pasajes, porque hay además un representante por cada provincia, ¿eh? Nada más. De modo que hay pasajes que son más caros que otros. Yo tengo un pasaje de Buenos Aires bastante barato. Pero bueno, los pasajes... O sea que no hay dieta. No hay dieta. No hay una dieta. No, no hay dieta. No, no hay dieta. Tenemos una dieta cada vez que viajamos, es decir, una vez por mes. Tenemos una dieta de 100 dólares por día, que no sé si nos alcanza para pagar el hotel y la comida, pero bueno, no importa. Lo veremos. Pero no, pero es valioso esto, Luis, porque... Por eso lo digo. Por eso lo digo. Porque la gente va a creer que yo voy a cobrar no sé qué cosa. Los parlamentarios cobramos. No cobramos nada. No cobramos ninguna dieta. Ya digo, la dieta que es de 100 dólares por día, que son tres días por mes que vamos a estar en Montevideo. No, digo, qué valiosa la aclaración, porque la gente está muy cansada de la cuestión moral también, ¿no? Digo, hay una gran crisis moral. Y estas pequeñas cosas, aclararlas y dejarlas sentadas, también contribuye a achicar un poco... Por eso lo digo, por eso lo digo. Y aprovecho esta oportunidad que me dan ustedes para decirlo, para hacerlo público. Y no va a ser la única vez que lo diga. Así como nadie se enteró que yo fui asesor en el área de cultura del presidente Alfonsín durante todo su mandato en forma de honores. Sí, eso yo lo sabía. Lo sabía y lo sabíamos. Los que vivimos aquellos años lo sabíamos. No, estoy pensando sobre la ilusión. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero lo que recién hablábamos con mi compañero acá, que lo que uno percibe en la sociedad es una silenciosa resignación y no hay ese estímulo de ilusiones que en algún momento, obviamente, despertó Alfonsín, que en su momento despertó Menem en el final, digamos, con la hiperinflación de... Digo, no hay tampoco ni siquiera la ilusión que despertó Macri o que despertó el antimacrismo cuando volvió al poder. Hay como un silencio social respecto a lo que viene. ¿Cómo lo lee usted? Yo creo que estamos en las puertas de un cambio extraordinariamente importante. Estamos en las puertas. Ya se está verificando con cada uno de los pasos que se han llevado adelante con la anticipación. Me parece que estamos frente a un cambio muy importante y auspicioso. Esto es lo que creo. Estoy convencido de eso. Convencido. Convencido. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos llevar. Yo pienso parecido, pero pienso parecido, pero digo, lo que me llama la atención respecto a otras circunstancias históricas es el silencio, la mansedumbre. Bueno, esto es parte del cambio. Esto es parte del cambio porque en otra situación lo que estamos viviendo hubiese provocado manifestaciones de todo tipo. La gente está esperando que termine este gobierno, está deseando que termine este gobierno y empezar algo nuevo y yo estoy seguro que va a ser así. Estoy convencido. La gente está mansa, muy mansa. La gente está tan mansa que, por ejemplo, en el primer año de gobierno se llevaron a cabo cinco banderazos descomunales absolutamente espontáneos en todo el país. Es cinco banderazos. Sí, incluso pandemia. Se rompió un vidrio, no hubo un hecho de violencia, no pasó nada. Esto habla de que hay una cosa que se está gestando. Y los cinco banderazos, tengo que recordarles, que se hicieron en sábado o en domingo, en días no hábiles, para no molestar a la gente que va a trabajar. Esto no sé si ustedes lo recordarán. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Entonces, eso habla de que hay algo que está cambiando. Y ojalá hubiese tenido esa actitud la sociedad argentina con el gobierno de Raúl Alfonsín, con quien no tuvieron la mínima piedad. Se dieron todos los gustos, no solo la CQT, que después no se hizo escuchar. Yo pregunté hace ya un tiempo si seguía estando en la calle a Sopardo. No sé si seguía estando, pero sí. Así que yo creo que estamos frente a un cambio. Pasó algo muy curioso. En un momento con una inflación brutal, con una pérdida del poder adquisitivo, con una situación angustiante, la CGT salió a respaldar la política económica del gobierno. Eso es raro. Claro, claro. No, no, eso es peronismo. Eso es el peronismo. Eso es ni más ni menos que el peronismo. Le van a decir gorila. Es lo que está esperando que la gente que termine. Le van a decir gorila, Luis. A mí no me importa que me digan gorila. Lo que me importa es que me digan que soy democrático. Y lo he sido, incluso cuando fui dirigente gremial. Mucha gente no sabe que usted fue exiliado político, que usted se bancó tantas cosas que se bancó. Y que se bancó además defender a los actores en plena dictadura. Así es. Y digo, y hay algo que a mí, por lo menos, me reconforta, que es que a pesar de su manifiesta, digamos, adhesión a un sector... Pertenecia. Pertenecia. Sí, es respetado por todos, Luis. Y eso no es normal. No es normal. Bueno. Pero no es normal. Esas cosas no son normales. La popularidad, el prestigio y el respeto no van siempre de la mano. Y usted lo ha conseguido. Bueno, te agradezco mucho la consideración. No se ría, lo digo en serio. Yo digo, usted se ría. No, no lo dudo, no lo dudo. No le permitiría que haga una broma con eso. No, no. Digo porque pasa con muchos colegas suyos que toman decisiones o posturas políticas y que lamentablemente la gente los cancela o los castiga. Y no pasa con usted. No pasa con usted. Bueno, me alegro, me alegro. No, no pasa conmigo. A mí la gente me saluda. Yo ando solo por la calle. No, no, no. No me pasa. No me pasa. Luis, le mando un abrazo. Bueno, querido. Hasta cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau. Y saludo a la gente de Santa Fe. Un abrazo. Un abrazo grande. Luis Brandoni. Una leyenda de la escena nacional. A mí me cuesta separar al Brandoni actor, al tipo que hizo tantas obras. Es un tipo que no ha parado de trabajar, que yo tengo memoria. En obras extraordinarias, en trabajos extraordinarios, en el cine, en el teatro. Él fue protagonista de cosas, digamos, que serán historia por siempre. Es un personaje de Esperando a la Carrosa. Madeline Lanús. Formó parte de aquel... Bueno, vos tenés 30 años apenas. Sí, yo tengo mi recuerdo de los últimos trabajos. Bueno, pero él fue parte, por ejemplo, de una cosa muy importante que tuvo la Argentina en el retorno a la democracia. Antes del retorno fue el teatro abierto. Él lo organizó. Él era el secretario general de la Asociación Argentina de Actores. Un tipo muy importante, de mucha trascendencia, que está vigente. Vos pensás... Yo lo fui a ver al teatro en esa obra extraordinaria que hacen con Eduardo Blanco, Parque les ama. Pero vos ves... ¿Cómo se llama? Aparecen en películas muy recientes, como por ejemplo la... ¿Cómo se llama? La que hizo el hijo de Tato. Mi obra maestra, puede ser. Mi obra maestra con Franchela. La Odisea de los Giles. La Odisea de los Giles, ese papel extraordinario que... No, no, es un monstruo de la escena. Y tiene esa cosa de compromiso tan marcado. Sí, yo lo tomo... No sé, yo en Bandoni veo a un tipo como puede ser un abuelo. Comprometidísimo socialmente. Y que, más allá de las ideas que tenga, no veo nunca una mala intención en los debates que ha tenido la televisión. Bueno, dice cosas fuertes, como decir, eso es el peronismo. Sí, pero nunca lo escuché que diga, ni hay que matarlos a todos. No, no, no. Y que quizás gente de su espacio sí lo dice, en otras palabras, por supuesto. Sí. Y no me parece justo achacarle palabras de otros a un tipo con semejante historia, no solo en la actuación, sino en la política argentina. Y eso, por eso yo intento separar. Porque, ¿qué ganaba yo con decirle, usted está de acuerdo con que es todo o nada, como dice Patriz Saúl? Me parece que no suman nada a un tipo que habla por sí solo, creo yo. Que no es otra cosa que, digamos, fijar su compromiso con un sector de la política. Sí. No más que eso. Y tiene tantos oropeles, digamos, desde el punto de vista artístico, incluso de su compromiso gremial, político, que a mí me parece que hay que protegerlo. Por eso remarco lo de... Yo no escucho que la gente diga de Brandoni lo que dicen de Pablo Echarri. No veo la reacción contra Brandoni de parte de los quineristas que tienen los antiquineristas con Daddy Brieva. Ni con Fernando Iglesias, ni con un montón de tipos que son de verdad expresiones muy extremas del pensamiento. Y que vos decís, che, por ahí te lo tenés merecido. Pero Brandoni no es víctima de eso. Y yo me alegro, me alegro de verdad, porque creo que pesa mucho el respeto ahí por su obra, por su obra y por todo lo que nos ofreció. Linda nota nos regaló la producción con un Luis Brandoni que ya es un hombre mayor. Luis debe tener ochenta y tantos años ya, ¿no? Debe ser un hombre de... Sí, por eso es más valorable que quiera... Bueno, nada, hermoso. ...aventarse a esta aventura. Gracias, producción.